¿A esos pinches guaraches del centro o qué, güey? Padrísimos. ¿Por qué le pones talco a los guaraches? Porque traía botas en la mañana. Ah. Naco. ¿Cómo? Pues tú, güey, le echas talco acá. No, pues traía calcetines, pero cuando me fui... ¿Te le echas al calcetín o qué? No, a la bota, pero se le pasa al calcetín. Hola, ¿qué tal, amigos de Malabra? Esto es, pues de la explicación del talco de Mariana. Les queremos decir, ¿qué tema es? El siguiente. Vamos a hablar del puto calor que hace últimamente en México. ¿Tú qué opinas, Mariana? Pues tienes que caminar por las calles desnudo, porque si no, pues no lo aguaces el calor, y luego te sientes así como que todo... Para mí la gente aquí de repente se enoja porque siempre estoy sin playera en la tienda y entran y se me quedan viendo así como que te pedo con este güey, pero pues obviamente hace mucho calor, tienen que atender a toda esa gente... Y el... Y así. Bueno, y entrando a otros temas... Más importantes, vamos a hablar sobre las maneras de aprender a malabarear. Sí, para ti que vas a aprender, o a lo mejor ya sabes, pero quieres seguir creciendo para ser un buen malabarista. Entonces las maneras de aprender a malabarear son las siguientes. No tengo ninguna pu... Una forma de aprender a malabarear es yendo a clases. ¿Con quién puedes tomar clases? Con instructores de malabarismo, con Efraín, en tu escuela pueden dar clases de malabares. Entonces es una forma de aprender a malabarear. Otra forma de aprender a malabarear obviamente es entrando al canal de www.malabares.tv Bueno, www.malabares.tv Y ve los tutoriales que hacemos ahí, que hago yo, que hace Mariana, que hace Pepe, que hace José Luis, que hace Ana, que hacen todos, y así. Tony, todo el mundo hace tutoriales. Otra forma de aprender a malabarear es practicando. Puedes practicar en tu casa, en el parque, en la escuela, en el baño, en la cama, en el sillón, con tu tía, con tu abuela, con tu vecina. Si practicas a todas horas, normalmente cuando se practica seis horas al día, si tienes una hora, puedes practicar una hora para hacerte el mejor. Otra forma de aprender a malabarear es irte al parque con tus amigos, donde se apuntan todos los malabaristas, y ahí poder compartir trucos con tus amigos, que te enseñan un truco nuevo, o tú les enseñas un truco nuevo, o cosas así. Entonces, te recomiendo que te juntes con tus amigos para aprender más malabares. También puedes asistir a las convenciones de malabarismo que se hacen año con año. Normalmente se hace una muy grande, que es una vez al año, pero normalmente también encuentras muchas en todo el transcurso del año. Puedes asistir a cada una de ellas, convivir con todos los malabaristas, y de ahí aprender a malabarear más. Para aprender a malabarear, necesitas primeramente, tus malabares. Puedes pensar que hay o que fácil hacer tus malabares, si se pueden ir a hacer tus malabares. Puedes hacer... ¿Te puedes hacer tus pelotas? Puedes hacer tus pelotas, que es muy fácil ir a hacer pelotas, pero los demás malabares es un poco más difícil que los hagas. Entonces, puedes entrar a la tienda de malabares y comprar tus malabares, los que no puedes hacer, mientras estás practicando, y te van a servir muchísimo. Y entonces, te voy a dar algunos lugares donde se juntan en la República Mexicana tus amigos a malabarear. Los lugares son los siguientes. Si bebes en México DF, puedes ir a malabarear al Parque México. Ahí te puedes encontrar a varios chavos amigos de aquí de la tienda. Puedes encontrar a Víctor Carlos, que te va a ayudar y te va a dar buenos tips para que sigas malabareando. También puedes asistir a CEU. Ahí también se junta muchísima gente a hacer malabares. También puedes ir al Corredor de Álvaro Obregón en el MOAC. Ahí también puedes aprender a malabarear o compartir trucos, enseñar a la gente y todo eso. En Guadalajara se juntan en Chapultepec, Parque Rojo, y Circo Dragón. Ahí de repente va la gente a Chapalita también a ver los domingos. Entonces puedes ir a checar esos lugares. Creo que en el Parque Rojo son los miércoles y domingos. Circo Dragón a ver todos los días y a Chupalita. Creo que a los domingos, pero muy de repente ahí. Y Chapultepec está ahí casi siempre. Si vives en Tamaulipas, puedes ir a Laguna Tamaulipas. en el Carpintero y al Centro Histórico. Como obviamente somos un canal internacional, todos también en Chillán, Chile. No sé si sea así, pero así me pusieron. En Plaza Victoria, ahí se junta a malabarear la banda de Chile. Si vives en Peracruz, puedes ir al Parque Central. Ahí se juntan muchos chavos guapos donde puedes aprender a malabarear con ellos. Estoy buenísima con la russiana. Si vives en Morena, Michoacán, puedes ir al bosque enfrente de donde está la odontología. Creo que todos conocen porque se lo puso así como que bien seguro la morra que está ahí. Puedes ir a visitar a Monterrey. Si vives en Monterrey, ya se va a hacer de vacaciones. Si quieres conocer más amigos de Aprender a Malabarear, puedes ir al Parque Fundidora. En Chile también puedes ir al Parque Forestal. Va a estar chido, ¿no? Bueno, estos son algunos lugares que nos pusieron a través de nuestras redes sociales que puedes ir a malabarear en tu ciudad. Si tú tienes algún lugar o si eres de otra ciudad y no pusieron, puedes postear aquí abajo de este video a través de Facebook o de YouTube y para que la gente vaya... Aprender. Pues ya no tienes pretexto para no aprender a malabarear o para seguir creciendo cada día. Tienes muchísimos lugares y herramientas para aprender a malabarear. Bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero les haya gustado. Te preguntamos como la vez anterior que íbamos a hacer un video más largo, pero lo estamos esperando el momento ideal. Ideal. Para ti. Para ti. Y así. Entonces, que tengas un bonito sábado y recuerda, síguenos a través de Facebook y de Twitter y comprenme en www.tiendomalabarears.com y jugamos. Comenta nuestro video y compártelo y pásaselo a todos tus amigos para que se vayan a malabarear. Vente un día a malabarear con nosotros a la tienda y enséñanos todo lo que sea. Era para que estuviéramos la de un video. Recuerda, tú puedes ser un princeso malabarearista. Malabares, la tienda de juegos para el aire libre. Ordena en www.malabares.com.mx Envíos gratis en compras arriba de 500 pesos.